Buenas tardes. ¿Dónde vamos solos, tan necesitados, descuidando el modo de encontrarnos? ¿Por qué nos llenamos de gestos y antojos y no nos miramos a los ojos? Bonita ciudad, lindo anochecer, muy buena razón para qué perder, de pronto sin saber muy bien por qué, las manos se nos desunieron y se confundieron los sueños, los dueros y el orgullo con las ganas de tener algo siempre que decir. Y todo se nos quedó ahí, nos fuimos sin poder decir te quiero y nos vamos solos, mirando hacia el cielo, recordando todo lo que nos dio miedo, porque nos llenamos de orgulloso cuento y no nos miramos por dentro. Yo no sé muy bien, tú no sabes bien, si te vuelvo a ver no preguntaré, me gusta verte sonreír, pero tener que discutir es largo y necio. Y sin embargo hay que andar por estos tiempos repartiendo el cuerpo, ¿Por qué nos cuesta tanto tenernos que decir te quiero? ¿Por qué vamos solos si andamos viviendo, si estamos soñando con entendernos? ¿Por qué no olvidamos lo malo y lo bueno y nos encontramos un día de estos? ¿Dónde vamos solos, 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 si andamos robando el tiempo? Si nos encontramos, si nos encontramos, ¿por qué no entendernos? ¿Por qué nos llenamos, por qué nos llenamos de orgulloso cuento? ¿Dónde vamos solos, por qué vamos solos? Ponme un bolero con ron, camarero, que los boleros con ron parecen menos boleros. Comme un bolero con ron, camarero, que mezclado con licor, aunque estruje el corazón, duele mucho, 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 mucho menos. Él me quería tanto a su manera, pero qué extraña manera tenía de querer. Le contentaba verme por las aceleras, borracha de pena y sedienta de piel. Ponme un bolero con ron, camarero, que si no bebo me muero. Ay, pero si bebo es peor, y aunque no seas mi amigo, estés que no ha querido, que seas tú, camarero, que seas tú, camarero, el que eche los trocitos de mi corazón al cenicero. Ponme un bolero con ron, camarero, que los boleros con ron parecen menos boleros. Ponme un bolero con ron, camarero, que mezclado con licor, aunque estruje el corazón, duele mucho, 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 mucho menos. Ni un ataque de celos, ni una llamada, ni fulminante mirada. No, el maldición, hubiera preferido una puñalada, su risa indolente, cuando, cuando se marchó. Ponme un bolero con ron, camarero, llena esa copa de huevo, que hoy es mi resignación, que aunque no seas mi amigo, el destino ha querido que seas tú, camarero, el que eche los trocitos de mi corazón al cenicero. Ponme un bolero con ron, camarero, que los boleros con ron parecen menos boleros. Ponme un bolero con ron, camarero, que mezclado con licor, aunque estruje el corazón, duele mucho, 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 mucho menos. Yo la seguía y ella me huía, yo le buscaba y se escondió. Yo la besaba, ella me mordía y se reía de mi amor. Le veneraba y me maldecía, por su antiguo arme me comulgó. Y me decía que me quería, pero me daba solo dolor. Ponme un bolero con ron, camarero, que los boleros con ron parecen menos boleros. Ponme un bolero con ron, camarero, que he mezclado con licor, aunque estruje el corazón, duele mucho, 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 mucho menos. Huele mucho, 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 mucho menos. Gracias. Gracias.